Amigos de Canal 8, hoy 12 de diciembre del año 2023, llevan a Tlapa de Comuncor Guerrero las carreras guadalupanas con la antorcha de la luz, de la esperanza, de la fe, del amor a la Virgen de Guadalupe. En estos momentos vemos cómo llega la carrera guadalupana de la Colonia Villarreal. Y pues las familias sacan sus altares a sus dirigencitas. Y pues para toda la gente de Tlapa es bonito recibir sobre la calle Hidalgo a las carreras guadalupanas que traen la luz, la luz de la esperanza y de la fe. Y aquí vemos cómo traen la antorcha y la gente decide, toma luz, toma la llama para encender sus veladoras y tenerlas en sus hogares. ¡Gracias! 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 Y miren, nos regalan estampitas bendecidas de la Virgen de Guadalupe. Y bueno, pues estas imágenes, estas estampitas son bendecidas en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México. Y así es como hoy, ahora sí que encabezando la lista de las carreras guadalupanas que llegan a Tlapa de Comunfort, es la carrera de la aviación. Bueno, faltan más carreras, vamos a esperarlas. Y bueno, pues hoy 12 de diciembre, así es como se vive la euforia y la celebración de la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de Tlapa de Comunfort, Guerrero. En estos momentos, arriba por la calle Hidalgo de la Ciudad de Tlapa de Comunfort, Guerrero, la segunda carrera guadalupana que trae la llama, el fuego de la esperanza y de la fe desde la Basílica de Guadalupe. Esta es la carrera guadalupana de la parroquia de Santanita. ¡Gracias! 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 La carrera guadalupana femenina. Y pues bueno, está arribando a la ciudad de Tlapa de Comonfort, la carrera varonil de esta ciudad. Y pues como es tradición, se les recibe con confeti. ¡Adiós, Tana! La carrera varonil que trae la llama de la esperanza. ¡Bienvenidos! ¡Adiós, Chino! Y en esos momentos también viene la carrera guadalupana femenil, quien también trae la antorcha de la esperanza y de la fe. Vienen desde la basílica de Guadalupe. ¡Adiós, Tana, 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 Tana! ¡Adiós, Tana, 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 Tana! Y así es como llegan todas las carreras guadalupanas a la ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero. precisamente con la antorcha de la fe, de la esperanza, del amor a la Virgen de Guadalupe. Con imágenes e información de Marisa Basurto informamos para Canal 8 TV Tlapa hoy 12 de diciembre del año 2023 desde Tlapa de Comonfort, Guerrero.